Bueno, pues muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a trabajar en el conversatorio Learning Solitude 2016. Es un compartir las experiencias de la asistencia a la conferencia internacional de Learning Solitude, a la cual asistimos cada año. Entonces, tenemos como costumbre el poder compartir aquí en este espacio como esas grandes conclusiones, esos grandes retos que nos dejan los aprendizajes de la asistencia a esta conferencia. Partimos de que hoy en día todos los profesionales encargados de la producción de contenidos educativos y de todo lo que tiene que ver con programas de formación, pues tienen grandes retos de cómo innovar en estos procesos, cómo generar contenidos y programas que realmente motiven a los estudiantes a ese proceso de aprendizaje y que igualmente se puedan retener todos esos aprendizajes. Esta conferencia pues es un espacio de Estados Unidos, realmente es una conferencia a la que asiste muy poco público latinoamericano, creo que si son 10 personas no son más, pero es un espacio importante para conectar con personas y con pares para compartir experiencias y prácticas que funcionan a sí mismo, de cómo conocer las diferentes herramientas de desarrollo ágil en recursos educativos. En el conversatorio de hoy entonces nos van a acompañar los participantes en este año que fueron Luis Fernando Rendón, Marcela Maye y Marcela Pastrana. Luis Fernando Rendón que esperamos que llegue en contados momentos, es entonces magíster en administración de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona, España y especialista en mercadeo de la Universidad de AFID, se desempeñó como director de la sede de AFID y como coordinador de la especialización de mercadeo y actualmente se desempeña como director del Centro de Educación Continua, es profesor de posgrado y profesor de educación continua en las cátedras de mercadeo, distribución y operación minorista y logística y ventas y es consultor de empresas de mercadeo. Marcela Cubillos es ingeniera de diseño de productos de la Universidad de AFID, es magíster en innovación para el desarrollo empresarial del tecnológico de Monterrey y desde hace cinco años trabaja en AFID virtual apoyando las áreas de gestión y diseño curricular en todos los programas de modalidad virtual, es docente de pregrado de la materia iniciativa y cultura empresarial. Marcela Pastrana es comunicadora social con énfasis en cibermedios de la Universidad de AFID, trabajó en el proyecto del plan digital TESO del municipio de Itagüí, donde se desempeñó como analista en el componente de alfabetización en competencias mediáticas con estudiantes y docentes de secundaria. Actualmente se desempeña como productora de contenidos en el laboratorio para la innovación y el aprendizaje Proyecto 50, donde se encarga de la realización de contenidos digitales para los diferentes proyectos académicos y es responsable del manejo del sitio web de Proyecto 50. Algunas cosas para tener en cuenta el día de hoy. Esta sesión se está grabando para quienes no pueden acompañarnos, puedan después reproducir toda la conferencia en formato digital. Las preguntas y los comentarios se van a realizar al final de la sesión. Les agradecemos esperar hasta que tengan el micrófono a mano para poder hacer su intervención. Entonces, le dejo entonces la palabra a Marcela Maya, que ella ha iniciado con la presentación. Bueno, entonces como Claudia nos estaba contando hace un momento, este es un evento que se hace anualmente en Orlando y en el espacio, para que las personas que trabajan con educación, con enseñanza, nos compartan, compartamos nuestras experiencias, buenas prácticas y algunas dificultades y problemas que se están presentando. Este es un espacio para buscar como soluciones, y soluciones innovadoras y rápidas, también pues por ejemplo teniendo en cuenta cuando hay presupuestos reducidos. El evento dura una semana, pero nosotros uscrimos tres días. Bueno, el evento son tres días de conferencias, hay muchas conferencias simultáneas en las que se puede decir que se agrupan cuatro temas. El primer tema es sobre soluciones educativas, donde está todo el tema de diseño instruccional, de plantillas, de diseño responsive, que ahorita vamos a hablar un poquito de todos esos temas. Otro tema es soluciones tecnológicas, donde se habla sobre software, sobre programas, sobre como cosas que se están dando. Un tercer tema es sobre plataformas, sobre LMS, y otro es sobre ecosistemas, que se enfocó mucho en el tema corporativo, que es sobre lo que Luis les va a hablar un poquito. Cada día empezaba con una conferencia grande, en la que se reunía todo el mundo. La conferencia de apertura fue con este señor, que fue el presentador del programa, del hombre de la ciencia, pues que era un programa infantil. Sí, es un científico y él… ¿No se oye? Esto sí me pone nerviosa. Y él ha hablado sobre el tema de la curiosidad, pues cómo fomentar… Si lo pongo acá tampoco. Tiene que ser acá cerquita, o lo puedo poner acá. No. No. Sí. Él ha hablado sobre el tema de la curiosidad y cómo fomentar y motivar la curiosidad para el aprendizaje y la exploración de eventos, de fenómenos cotidianos que se están dando. El segundo día tuvimos una conferencia grande también sobre… Con un mago y experto en crucigramas. En la conferencia él nos hizo muchos, pues como muchas cosas de magia, creó un crucigrama y nos explicaba cómo el cerebro sigue ciertos patrones y da respuestas ya como preestablecidas. La idea de esta conferencia era como pensar dentro de la caja y creatividad dentro de los límites. A lo que quería llegar era pues que las soluciones más innovadoras sean cuando somos expertos o manejamos algún tema. Entonces, por eso él hablaba tanto de los límites. Y la conferencia de cierre la hizo una consultora y escritora pues que es experta en el tema del aprendizaje y hablaba sobre mitos más allá del aprendizaje. Entonces, hablaba de mitos, por ejemplo, pensamos que los estudiantes de ahora son multitask y no es cierto. Por ejemplo, que es importante corregir y dar las respuestas correctas pues como para que el cerebro desaprenda y aprenda pues las cosas de una forma correcta. Por ejemplo, de que no todo el aprendizaje tiene que ser divertido. También aprendemos de una forma pues como dolorosa o frustrante. Entonces, esa fue como la conferencia de cierre. Como se viven muchas cosas y se hablan sobre muchos temas, entonces el espacio pues hoy es como muy reducido. Vamos a hablar sobre tres grandes grupos, ¿cierto? El primer grupo es tendencias emergentes en los procesos de enseñanza de aprendizaje. El segundo tema son mejores prácticas en la producción de contenidos digitales. Y el tercero es sobre cultura corporativa. Bueno, entonces, para comenzar con el tema de tendencias, entonces un poquito sobre e-learning. Les traje como una cifra para que dimensionemos cómo se está moviendo la población ahora. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos una persona promedio revisa su celular 85 veces. Entonces, yo creo que hay personas que lo revisamos muchas veces más. Y el 36% de las personas ve videos vía celular. Ya no ven tanta televisión ni tanto, pues ni están pegados al computador, sino que es en el celular. Entonces, eso nos da como una luz sobre hacia dónde vamos. ¿Listo? ¿Hacia dónde tenemos que pensar? Bueno, entonces, con la llegada del Internet se abren muchas posibilidades. Ya nos encontramos con estudiantes que están produciendo, están consumiendo, están compartiendo información todo el tiempo a través de redes sociales, de blogs, de un montón de cosas. Entonces, tenemos que aprovechar todo ese tipo de cosas para la educación. El tema de los videos, que ahorita lo vamos a ver un poquito con Marce, los juegos y los dispositivos móviles, que era lo que veíamos ahorita. ¿Cierto? Los estudiantes tienen grandes expectativas y los contenidos deben ser accesibles, rápidos de encontrar. Incluso están pidiendo que puedan poder acceder offline a las cosas. Entonces, ya hay plataformas que están desarrollando aplicaciones para que el estudiante pueda hacer cierto tipo de actividades offline y después cuando se conecte se logre encargar a la plataforma. Y se ve un gran incremento en la competencia de las instituciones, no solo presencialmente, sino virtual y blended. Entonces, eso hace que las instituciones estén repensando todo el tiempo y reinventándose para poder dar soluciones más innovadoras y rápidas a lo que están necesitando las personas. Bueno, entonces, el microaprendizaje. Antes de comenzar, yo quisiera hacer una actividad en una de las conferencias a las que yo participé hablaban de cómo funciona el cerebro. No sé si Andra me puede colaborar repartiendo los papelitos y espero que todos tengan lapicero. de las conferencias. Gracias. Gracias. Lo principal que quiero es que no se pregunten qué está pasando, qué está sucediendo, simplemente no vamos a copiar nada en este momento. Voy a dictar una serie de palabras en un orden y quiero que cada uno las vaya tratando de retener en su mente, ¿listo? No se puede decir repitis, cual era, no, en la mente primero, ¿listo? Voy a empezar, ¿estamos listos todos? Bueno, uno, morado, dos, piscina, tres, dieta, cuatro, pestañina, cinco, balón, seis, educación, siete, casa, ocho, maleta, nueve, corazón, diez, televisión. Una de las principales enseñanzas que nos dieron allá es que el contenido que a nosotros nos da siempre tiene que tener un contexto. Es muy importante porque nosotros somos personas que aprendemos demasiado rápido, pero rápido no significa cosas sueltas o una cantidad de contenido que no podamos retener en nuestra mente o en nuestra memoria. Entonces yo les pregunto, ¿quién de acá se acuerda cuál era la palabra seis? La seis, ¿qué era? La seis, ¿quién de acá se acuerda cuál era la palabra seis? ¿Quién de acá se acuerda cuál era la palabra seis? La palabra seis era la educación. Y si yo les pido en este momento que escriban en ese papel las palabras en el orden en que yo se las di, intenten, copiar las que se acuerdan en los números que yo les di. Todas, en el orden que crean. En el, sí. Gracias. 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 Listo. Listo, terminaron todo. Entonces, yo les voy a dictar, pues decir las palabras y me dicen, pues empiezan como a calificar el número de palabras que tuvieron buenas. Listo. Uno, enamorado. Dos, piscina. Tres, dieta. Cuatro, pestañina. Cinco, balón. Seis, educación. Siete, casa. Ocho, maleta. Nueve, corazón. Diez, televisión. ¿Quiénes tuvieron la mayoría buenas? En el orden, en el orden. No palabras sueltas, en el orden. Bueno. Al morado. Y de ahí la importancia que nosotros, cuando estamos educando a nuestros estudiantes, demos un contexto para que ellos retengan la información. Ahora bien, no vamos a copiar ni nada. Les voy a dar esta información. No juzguen. Mi color favorito, el color favorito, el azul. Mejor día de la semana, viernes. Comida que más me gusta, la italiana. Deporte que practico, la natación. Fruta preferida, la fresa. Año en el que nací, 1989. No vayan a contar cuántos años tengo. Época favorita del año, navidad. Nombre de mi madre, Olga María. Pasatiempo, bailar. Música favorita, salsa. Bueno, tengan esa información ahí. Si quieren, durante la conferencia no vayan a pensar cuál es que era la música favorita, cuál es que era la canción. No. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre el microaprendizaje. No sé si alguno conoce qué es el microaprendizaje, microlearning, lo ha oído hablar. No, bueno. Entonces el microaprendizaje lo que nos dice es el aprendizaje en pasos más pequeños. ¿Qué consiste esto? En información que antes damos por bloques más grandes. Ellos nos proponen granular esa información y trabajar con cada información como cuando trabajamos con esa información en bloques grandes. Entonces hacerle todo un proceso de, bueno, digamos, yo estoy viendo sobre la independencia de Colombia, entonces voy a trabajar la patria boba. A este módulo tan pequeño le voy a dar todo el proceso como si yo estuviera trabajando todo el tema de la independencia de Colombia. ¿Por qué? Porque hoy en día el tiempo de atención de los estudiantes que tenemos es limitado. Los estudiantes, yo no sé si ustedes han visto un estudio que hizo Microsoft Corp, que dice que el tiempo de atención de nosotros como estudiantes hoy en día es de 8 segundos. Un tiempo de atención mucho más pequeño que el de un pez bailarina. Un pez bailarina tiene una capacidad de atención de 9 segundos. Tenemos un segundo menos que ellos. Entonces, imagínense, nosotros darle una información a un estudiante un video de 30 minutos cuando su capacidad de atención es simplemente de 8 segundos. No estamos haciendo nada. Ellos lo único que van a empezar a hacer es hacer zapping. Entonces es muy importante por eso. Segundo, los contenidos prácticos e inmediatamente aplicables son preferibles. Si a mí me dan un paso a paso de cómo hago una cosita y yo inmediatamente lo puedo practicar o lo puedo ver en escenario, más fácil lo aprendo que si me dan un montón y tiempo después yo puedo practicarlo o verlo. Como tercero, tenemos que el 90% de la información se olvida. Nuestro cerebro está diseñado para olvidar. No es como una enfermedad o que muchos hay que Alzheimer, no. El cerebro tiene que olvidar, es una de sus funciones. Y está en nosotros estar reforzando la información para que la información no se olvide. Pero no es un refuerzo inmediato, es un refuerzo que tiene que ir en el tiempo. Si a mí me dicen un conocimiento y me lo refuerzan al instante, no es lo mismo que si yo tengo un conocimiento y con el tiempo me lo van reforzando de diferentes maneras. Reforzar no significa voy a presentar la información o voy a hacer esta presentación y la voy a mostrar 5, 6, 7 veces. No, tengo esta información y hay unos puntos claves en estos que con el tiempo los voy a ir mostrando nuevamente. Y como último tenemos el contenido breve, es más llamativo ya que estamos acostumbrados a este. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen? En Facebook hay un fanpage que se llama Tasty, que da recetas gourmet. Ponle el siguiente. Bueno, Tasty, para los que no los conocen, da recetas pues como muy breves y muy pequeñas en como aproximadamente un minuto. Fíjate si podemos poner el... Sobre cómo va a ser una receta. Entonces les traje un... Tenemos audio. Bueno, miremos la fin del audio. Bueno, pero es que este paciente necesito audio. Se da ahí y me puede colaborar. Y lo ponemos de ser feliz. Ya. Bien. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Bueno, entonces lo que nos dicen ellos es no estamos mirando nuestros estudiantes qué es lo que están consumiendo esto es lo que ellos consumen diariamente en las redes sociales cosas muy, muy, muy cortas de en breve minutos te explican todo rápidamente y es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar y empezar a instaurar en nuestras estrategias educativas para mostrarle a los estudiantes yo aquí entendí, más o menos, pues no entendí al detalle pero entendí cómo hago unas pastas ¿cierto? entonces es eso, es empezar a aplicar es empezar a estudiar ese público que tenemos y empezar a mirar cómo ellos están consumiendo información es información demasiado rápida y nosotros tenemos que empezar a ponernos a ese nivel de ellos porque si no los estudiantes lo único que están haciendo es recibir un montón, un montón, un montón de información pero esa información se está quedando ahí ¿se acuerdan cuando salen del salón? y salen de la puerta para afuera y ya todo se olvidó entonces, ¿qué permite esta metodología? permite crear diferentes acciones formativas combinando diversos objetos de aprendizaje entonces nos proponen varios objetos, pues, o recursos de aprendizaje que están los microvideos los posts, que es cierta, pues son como esos posts que incluyen videos o microvideos boletines, la estrategia de la gamificación simulaciones y micro refuerzos quiero hacer énfasis en la parte de los micro refuerzos porque aunque ellos nos hablaron mucho de lo que era el micro aprendizaje nos dijeron que era muy importante lo que eran los micro refuerzos por lo que yo les hablaba anteriormente muchas veces nosotros damos mucha información pero no reforzamos esa información y a la hora, digamos, de evaluar o de mirar si sí funcionó, decimos ah, no, es que no me pusieron atención en clase de pronto, entonces, lo que nos decían ellos no, de pronto no es que no están poniendo atención sino que no les estamos reforzando lo suficientemente eso que queríamos enseñar para que quedara en el cerebro de ellos pues, en la mente o en la memoria de ellos entonces, ¿qué estamos haciendo para...? entonces, ellos nos decían muchas veces creemos que hacer una clase y hacer un examen inmediatamente es la maravilla porque entonces van a tener las cosas fresquitas y no, ellos dicen, eso no funciona haga la clase y en las otras clases trate de que todas sus clases se correlacionen y que entonces usted vuelva atrás y mencione ¿se acuerdan cuando vimos de la segunda guerra mundial? y vuelve y resalta como ciertas cosas de eso en otro formato, en otras cosas o hagamos un juego que refuerce esos conocimientos que dimos para que así eso se vaya quedando porque el cerebro funciona por varias etapas tiene una primera etapa donde la información entra por las cosas sensoriales por la memoria sensorial pasa a la memoria de corto plazo y después a la memoria de largo plazo para que una información pase de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo necesita que haya un repaso necesita que haya un refuerzo de esa información porque si no, la información simplemente desaparece en uno o dos meses la información ya no está otro ítem que esto permite otra de las razones es que es más fácil para detectar cuando un contenido queda desfasado y así poderlo actualizar como la información la estamos manejando granulada y cada módulo o cada tema lo tenemos por separado es más fácil darnos cuenta cuáles de los temas es donde primero tenemos las falencias y segundo qué tema ya lo tenemos desactualizado o qué tema ya de esa manera como estoy presentando el tema ya no está funcionando digamos este público ya un video de media hora no ya simplemente no es porque a veces cuando tenemos la información en bloques tan grandes entendemos que algo está pasando en ese bloque pero no sabemos exactamente en qué punto es la metodología del microaprendizaje nos permite esto como nos permite hallar cuáles son esos puntos que están desactualizados también nos permite enfocarnos en esos puntos que más queremos destacar centrarnos en esos contenidos claves y explotar esos contenidos claves al máximo jugarle más a esas partes que nos interesan más y personalizar el contenido de acuerdo a cada público porque como tenemos el contenido tan seccionado podemos jugar como no a esto se lo vamos como este es este tipo de público entonces a esto les muestro esto con esto y con esto o mejor empiezo por esta parte y termino de esta manera nos permite mover mucho las piezas uno de las pues de los stands que fue allá de las empresas se llama Grobo cuando tengan tiempo pues lo exploran es una plataforma que utiliza videos de aproximadamente un minuto minuto y medio en donde muestran información ellos digamos que incentivan eso de lo que es la metodología del micro aprendizaje a través de esos videos pues y le ofrecen digamos a las empresas que ellos les crean esos micro videos donde pueden pues aprender cosas bueno entonces otra vez como son nuestros estudiantes tenemos que tenerlo muy claro son personas que buscan en la web todo buscan en Google tienen una duda de una van a buscar qué es lo que necesitan entonces lo que tenemos que pensar es más bien cómo les enseñamos a ellos y cómo los orientamos a buscar la información cuáles son fuentes relevantes y confiables aprenden por videos cómo se arregla una máquina cómo organizó el baño que se me taqueó cómo arregla el computador todo buscan videos en YouTube y buscan y buscan la solución cómo hacer las cosas utilizan múltiples dispositivos no podemos ya pensar entonces en que solo es el computador de escritorio sino en diferentes tabletas diferentes celulares tenemos que pensar entonces cómo hacemos el diseño de esos cursos cómo hacemos para que la flechita del mouse entonces sí haga clic en el enlace pero también con el dedo si lo está viendo desde un celular pueda hacerle clic al enlace por eso es que ya se está utilizando tanto el scroll ya no es tanto páginas y botones las páginas llenas de botones sino que la gente con el mismo dedo pues pueda ir moviendo la información exacto responsivo se hacen cargo de su aprendizaje o sea ellos deciden qué es lo que quieren aprender qué es lo que les interesa son muy críticos a la hora de decir esto me sirve esto no me sirve les gusta compartir lo que saben son súper comunicativos entonces todos lo suben a redes sociales de todo hacen videos de todo o sea todo lo quieren compartir cualquier cosa que descubrieron cualquier cosa que les pareció bacana cualquier cosa con la que no están de acuerdo la comparten ya no podemos pensar en que solo nuestros estudiantes están en el área metropolitana sino que están en todas partes del mundo entonces tenemos que pensar en la multiculturalidad y quieren experiencias personalizadas o sea quieren un aprendizaje personalizado y adaptativo que ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata eso tienen un rol activo están todo el tiempo contribuyendo con los contenidos entonces eso nos hace reflexionar un poquito sobre el rol del docente si sigue siendo esa persona que todo se lo sabe y todo lo que dice es cierto o si va a ser más bien un guía una persona motivadora una persona que acompañe en el aprendizaje eso pues para que nos quede como de reflexión y pensar entonces y repensar como el rol del docente entonces el acceso a la información es inmediato están acostumbrados a buscar todo de una tenemos que empezarlos a motivar a aprender autónomamente a que trabajen por proyectos a que vayan a su casa e investiguen revisen el material lleguen con preguntas entonces eso ya nos lleva un poquito como al tema de la clase invertida que es que los estudiantes preparen el tema en casa y en la clase trabajen y hagan otro tipo de actividades y el trabajo y conectarse con pares están conectados con gente de todas partes del mundo que tienen otras experiencias que les ayudan a enriquecer su aprendizaje bueno algunas como metodologías y actividades que logramos como destacar de todas las sesiones y de las prácticas que pues como que nos compartían bueno lo mismo del tema del responsive que tiene que estar el contenido disponible incluir otras actividades simulaciones juegos de roles utilizar redes sociales para la educación para la enseñanza diseñar cursos ellos utilizaban la palabra pues que si la traducimos es que enganchen no solo por la parte visual sino como que hagan a las personas casi que como que empelicularse con lo que están aprendiendo pues que los motiven a estar participando todo el tiempo a ellos mismos también contribuir el tema del diseño de los cursos granulares pues que es el pues macro learning y estar evaluando los resultados o sea si eso si sirve o no sirve y el aprendizaje adaptativo que era lo que les decía ahorita algunas plataformas que están permitiendo que los estudiantes avancen a su propio ritmo entonces les ofrecen como varios caminos pero finalmente todos llegan a alcanzar los mismos objetivos y terminan con las mismas competencias cierto pero dependiendo como de las necesidades de cada alumno y de la forma de aprender si son visuales si les gusta más leer si les gusta ver más videos entonces las plataformas están ya enriquecidas con todos esos recursos y les van soltando el material que los estudiantes necesitan bueno la parte de calificación por pares es otra buena práctica pues en la que entre los mismos estudiantes se califican se retroalimentan les permiten enriquecer su aprendizaje caen en cuenta de otros errores el tema del badging y los reconocimientos ellos se preguntaban si en algún momento las universidades van a llegar como a avalar y a certificar este tipo de reconocimientos pues que ahora son muy utilizados en las pues como en los cursos abiertos y en las redes sociales pero en algún momento esto va a llegar a ser como avalado por universidades ¿cierto? va a llegar a ser va a llegar a tener una validez académica el tema de la gamificación pues de los juegos serios ya hay muchas plataformas y muchas herramientas que permiten los juegos serios para motivar a reflexionar a los estudiantes y enfrentarse con situaciones que van a encontrar pues cuando dejen la vida académica bueno el tema del video que ahorita Marte también pues les voy a explicar un poquito de eso entonces es traer el video de nuevo porque estaba muy olvidado entonces volver a hacer videos no solo el profesor sino el estudiante permite le permite al estudiante ver mil veces una explicación que no entendió y repetirla y repetirla hacer el video interactivo no solo pues que el estudiante vea el video sino que tenga que hacer algo generar debates el profesor puede verificar si el estudiante aprendió o no entonces el video puede tener pausas donde se le hacen ciertas preguntas al estudiante entonces si no entiende entonces devolvete para que lo vuelvas a ver y volvés a hacer la pregunta a ver si entendiste y otro tema muy importante es que todo lo que hagamos debe ser medible cómo está aprendiendo el estudiante cómo está cómo está interactuando con los recursos que le estamos ofreciendo y para eso hay una herramienta que se llama XAPI de este tema ya vienen hablando hace varios días ya es para medir y medir y medir todo lo que el estudiante está haciendo nos queda de tarea ver cómo lo podemos utilizar ver cómo lo podemos incorporar para poderle ofrecer al estudiante lo que él necesita bueno antes de continuar yo quiero saber quién se acuerda del año en que yo nací 1989 bueno entonces si ven cuando uno da un contexto yo no simplemente le solté el dato de 1989 es más fácil recordar ciertos ciertos datos bueno acá vamos a hablar de dos prácticas muy importantes o de recursos educativos también que nos hablaron que son los videos y la gamificación entonces como primero tenemos los videos y sobre todo el poder de los videos cortos y de los videos interactivos como sabemos los videos son una herramienta muy exitosa nos activan muchos sentidos de cada uno de los seres humanos por eso es más fácil recordar la información nosotros los podemos escuchar lo podemos ver y ahora podemos interactuar podemos hacer preguntas podemos hablar con otros y esto permite que la información se retenga mucho más allí nos hablaban de los micro videos videos que son tan pero tan específicos trabajan temas tan pero tan específicos que pueden durar de dos a tres minutos inclusive videos como los que veamos de Tasty que puede durar hasta un minuto donde dan la información ellos si nos advierten no toda información se puede convertir en micro hay temas que por más que queramos no pueden ser micros hay un tema que yo no voy a poder dar en un minuto porque entonces lo que voy a hacer es cometer el error de empezar a dar datos y datos y datos sin ningún contexto y eso no nos va a servir ¿cierto? uno tiene que analizar qué desinformación que podemos utilizar y a qué cosas le podemos implementar el concepto de micro aprendizaje ¿cierto? entonces nos hablaban de otros dos casos de videos que eran las simulaciones y los tutoriales las simulaciones son representaciones de casos en la vida real donde te ponen a decidir si vas por un lado o vas por el otro allá nos mostraban un caso y justamente uno cree que es muy difícil de hacerlo pero lo hacíamos ahí en en uno de los talleres de Articulate y era hacer un caso de que alguien lo habían despedido entonces la persona cogía pues como la herramienta de Articulate y graba y decía como mira María Clara te voy a despedir porque fuiste muy grosera con Julanito y en ese momento te sacan las opciones como cómo le vas a responder a tu jefe A, B o C y entonces la persona responde y sucede eso grabábamos a la persona diciendo como que no mira listo yo entiendo yo sé que yo fui muy grosera acepto que me despidan chao otro le daba una cachetada al jefe y salía corriendo y la otra y la otra era que le mentaba a la madre ahí y salía entonces te daban las opciones y después cuando tú ponías la opción pasaba algo pero inmediatamente apenas tú dabas esa información tenías una retroalimentación de no mira escogiste la opción que era tenías que darle la cachetada a tu jefe te respondió o no mira cierto entonces obviamente no era la opción de la cachetada ¿qué pasaba allí? nos decían muchas veces damos información 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 pero no estamos retroalimentando como lo hiciste bien o debes mejorar esto es lo que tienes que reforzar muchas veces no, está malo todo está malo y resulta que no era algo en especial que estaba malo entonces con las simulaciones nos decían son unas técnicas muy buenas porque tú puedes ir viendo qué es lo que está entendiendo cada uno y de acuerdo a los caminos que van mira es que esta no me está entendiendo bien porque mira por donde se fue pero entonces te estoy retroalimentando y diciendo no mira es que bueno si tienes esa opción pero es mejor esto cierto y después nos hablaban de los tutoriales que son el explicar el paso a paso cómo funciona una herramienta cómo funciona un programa o cómo se realiza cierta tarea que son cosas que nos pueden ayudar mucho en el día a día de las clases en este caso ellos hablaban mucho del entrenamiento a los empleados y que se pueden realizar en pequeñas cosas muchas veces estamos realizando tutoriales de cómo funciona toda una herramienta cómo funciona interactiva no cómo funciona el foro en interactiva vamos a cosas más específicas porque damos una cantidad de información enorme y la persona al final se le olvida a ver como siquiera que ver yo creo que eran el minuto 5.4 donde explicaban esto no dar información más precisa para que la gente tenga esa capacidad de retención y nos mostraban tres herramientas muy buenas para generar este tipo de recursos y era Articulate que es una herramienta que ya utilizamos por ejemplo acá en Proyecto 50 iSpring que la estamos estudiando para empezar a implementar y Camtasa Studio que es según mi concepto es la herramienta estrella para crear video tutoriales bueno entonces en una de las conferencias en las que íbamos y en uno de los stands que había nos decían la mayoría de los videos no se observan completamente y eso está bien yo me preguntaba ¿cómo así que eso está bien? entonces hacemos un montón de videos para que la gente no los vea y ellos nos decían no o sea está bien porque los videos que estamos haciendo no los estamos haciendo con la intención o no los estamos haciendo mirando al público que nos estamos dirigiendo para que lo vea completamente porque son videos ellos nos decían realmente aburridos pues son videos una persona parada hable y hable fuera de eso que ponemos ciertos formatos de persona un fondo blanco y dice en la segunda guerra mundial y empieza a hablar y eso a los estudiantes zapping de una cambiar canal porque eso no los llama o listo puede que lo vea uno dos minutos pero a los dos minutos cambian porque no no los está llevando a hacer nada ellos están constantemente ellos ustedes ven los estudiantes en clase uno les puede estar dando una explicación y ellos no están desconectados pero están haciendo otra cosa ¿por qué? porque se cantan de ver las figuras del profesor dos, tres horas parada en un mismo punto hable y hable y hable y hable y hable es que incluso nosotros que bueno yo creo que yo soy un poquito pues más digital pero que no estamos tan inmersos en ese mundo uno se cansa uno tiene que ay ¿qué está pasando con mis amigos? ve de verdad que tengo que hacer una cita voy a ver en el celular ve de verdad que esto y esta otra cosa ¿cierto? entonces yo creo que eso nos pasa inclusive a todos entonces ahí nos hacían recapacitar mucho no estamos pensando cómo viven y cómo ellos están captando la información constantemente o sea tenemos que estar pendientes de qué es lo que pongámoslos a jugar con los celulares pongámoslos a hacer cosas ve en este momento vamos todos a mirar una publicación que hubo en Facebook sobre esto si está pues relacionadamente con nuestro tema en fin cada uno ya decidirá entonces yo decía eso está bien entonces ellos nos proponían una nueva tendencia como de videos y acá pues con esta misma herramienta ellos tienen qué es un video interactivo qué entendemos por un video interactivo entonces vamos a ver con esta misma herramienta ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces como ven esta herramienta se llama HubJack, es una herramienta que digamos acá en Proyecto 50 en uno de los proyectos que tenemos que se llama Historia de las Relaciones Internacionales, ya las empezamos a utilizar en los videos del profesor, él tiene como unos videos de media hora y los estamos poniendo por capítulos para que los estudiantes puedan ir mirando la información que realmente quieren aprender o que quieren reforzar, digamos así. Y bueno, entonces ellos nos proponen pues esta parte de poner los videos más interactivos que ustedes vieron que ahí tienen la posibilidad de poner preguntas, entonces estoy viendo el video y de repente me hacen una pregunta o yo tengo la opción de poner en freeze o congelar la imagen y hacer una cantidad de interacciones o reforzar un tema como tal o poner un dato curioso, que son acciones que van llevando a que el video sea más interesante y la persona se vaya enganchando mucho más en quedarse ahí o seguir navegando en otras cosas porque inclusive puedes poner hipervínculos y ir a otra información que te puede ampliar lo que allí te están diciendo. Puedo tener un video de un minuto, pero en un minuto puedo tener miles de linzo de cosas que me llevan a otra información que me amplía. Bueno, y como segundo ítem, aunque ya me están diciendo que se está acabando el tiempo, y falta Luis, que es el que más habla, es el de la gamificación. La idea de la gamificación es llevar el juego a contextos diferentes, entonces llevar el juego en nuestro caso al aula de clase. Entonces voy a pasar rápido pues como por qué funciona y tenemos pues como varios motivos principales, es primero envuelve al estudiante por medio de una historia y unos personajes. Yo si quiero hacer esta pregunta, ¿quiénes de acá juegan playstation o tienen hijos que juegan playstation? Yo miro a los de la oficina porque los conozco. Ellos nos contaban, nos relataban, la persona que nos contaba sobre esto de gamificación, nos contaba una historia muy charla porque decía como que la gente cree que con los juegos no aprende. Y que muchas veces digamos, hay unos juegos que uno se llama Battlefield, otro se llama, que también es de dar bala, Call of Duty, y todos esos videos y la gente es como no, me está aprendiendo. Y él decía, mi hijo juega todo el día en eso. Y yo le juro que usted pregúntele por la pistola que quiera, la bomba que quiera, la ametralladora. Yo le pongo un man y le digo, ¿cuál es la mejor manera de matar ese mal? Y mi hijo sabe. ¿Con qué? ¿Cómo tiene que ser la estrategia y todo? Y yo tengo a mi hermano, mi hermano mata gente todo el día. Entonces yo llego a la casa, y yo le digo, trá, 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 y él es tírale la bomba, no sé qué, no, que este tiene que estar con la metralleta, tátatá, tátatá, y así. Entonces, la gente piensa que los juegos no enseña, sí enseña. Ellos están aprendiendo ahí de todas las armas Yo sé que mi hermano Zama se sabe de todas las armas americanas que hay ¿Señora? Entonces es utilizar Es utilizar Esas cosas que nuestros estudiantes O nosotros como seres humanos Estamos utilizando hoy en el medio En nuestros entornos Y llevarlo al aula de clase Y no es tan difícil, la gente dice No, un juego, yo como voy a hacer un juego Ellos allá nos mostraron miles y miles de personas Yo hice un juego que era que la oficina se convertía Eso era como Narnia Y que todos tenían unas misiones Y la gente se enganchó Y la gente aprendió a hacer miles de cosas Una de las cosas que nos decía que más funciona Es la fantasía A la gente le encanta la fantasía Le encanta hacer un... Yo no me sé los nombres de esas cosas Sí, de esos monstruos Y de esas hadas Y todo eso para jugar lo que sea Va a aprender a manejar Excel Y usted es un hada que hace magia con el Excel No sé, me estoy inventando aquí Pero la gente le gusta eso Lo motiva Y más lo motiva Porque tiene premios y recompensas Entonces cuando tú logras Un task Una... Una tarea Eso No es que sea bilingüe Sino que a veces Lo he visto en inglés Entonces Cuando logra una tarea Y es recompensada por eso Lo motiva a seguir Si yo logro una tarea Estudié tal cosa Y lo pasé Y lo pasé Y lo pasé Pero no pasa nada La persona se desmotiva totalmente Entonces esa es una de las razones Por la que la gamificación funciona Otra es que tiene Retroalimentación al instante Una vez tú pierdes A mí me dicen Perdiste No sé qué En el caso de ellos nos decían Perdiste Por qué perdiste Y qué puedes hacer Para mejorarlo No es simplemente perder Esa es otra de las ventajas Que tiene la gamificación O el juego Implementado en el aula de clase Y es que te da la posibilidad De volver a intentarlo Ve, mira Perdiste Porque no sabía No respondiste bien esto No hiciste esto Esto, esto, esto Pero tienes derecho A volverlo a intentar Entonces los estudiantes No solamente se quedan Con la pérdida Ay, no, listo Ya no lo hice bien No, tengo derecho a seguir Y como tengo un montón de compañeros Que es que, mira Este todo lo que ha ganado Mira, ah no Yo tengo que alcanzarlos Como así Y los estudiantes Las personas Y vos en qué nivel vas Y fuiste capaz de pasar Excel 1 Yo no he sido capaz Y cómo hiciste esto Vení Y empiezan entre pares A irse retando Y hay una competencia entre ellos Y eso motiva Y eso motiva El aprendizaje Y pues Y sobre todo Si, digamos Ellos decían Una técnica que es muy exitosa Si tú tienes una columna de puntajes Tienes una columna de puntajes Y el que va abajo Es, fue madre Yo no puedo ser El que estoy abajo Como así Se va creando Una comunidad Ey, ¿por qué estás abajo? Vení Que no estás haciendo bien Vení Yo te explico el juego ¿Cierto? Entonces ahí está Ese desafío Y ese reto Que se va Convirtiendo Pues es como En esa comunidad En cuanto Vení Yo lo Acabo En cuanto a luz educativa Entonces identificamos Cuatro razones principales Que es Permite identificar Rápidamente Cuál es la dificultad Que tiene cada estudiante Si tú tienes que pasar El primer nivel Y no pudiste pasar Y ciertos estudiantes Si pudieron Y otros no Tú ya sabes Que a esos estudiantes Es necesario Que les refuerces Ciertos conceptos Que a ese grupo De estudiantes Los conceptos No quedaron Puede ser que Esos son más auditivos Que visuales O les gusta más leer Todos los públicos Nosotros tenemos públicos Demasiado variados Otra de las razones Es que permite Enviar notificaciones Y esto mantiene Al estudiante enganchado Ustedes saben Que los juegos Pues a mí Por ejemplo Eso de ¿Cuál es el que uno Responde las preguntas? No ¿Cómo? No Preguntados Preguntados Eso acá ratico ¿Por qué no has jugado? ¿Qué falta? O Duolingo Ven y aprende más Del inglés Ellos están constantemente Recordándote Y uno Ay sí Vení Ve Hace rato No practico inglés Ve Debería de meterme A practicar Y uno le dedica Que ellos Le ponen a uno un tiempo Y los tiempos son súper mínimos Cinco días Quince minutos máximo Uno Ay ve Sí me debería Le voy a sacar el tiempo Hoy por la noche Te recuerdan Entonces lo mismo Con los estudiantes Ve Si debería de jugar Pasar este nivel No sé qué Cierto Y permita que las personas Lo que les decía anteriormente Cometan erroros Sin costos muy altos Y con la oportunidad De mejorar Eso ya pues Se los había mencionado antes Y incentiva Increíblemente El pensamiento creativo Y la solución de problemas Estamos jugando Solucionando problemas Nos estamos imaginando casos Estamos en un mundo De fantasía Y eso engancha Mucho a los estudiantes Les decía que me queda más difícil Quedarme sentado Como este par de angelitos Pero voy a tratar de hacerlo Para un minuto La primera cosa es Tenemos ocho segundos Porque no somos bailarinas Que tienen nueve ¿Cierto? Eso fue lo que dijimos Entonces esto tiene que ser ágil ¿Qué está pasando? Mire Nos están diciendo a los profesores Y a las universidades Cuando una persona egresa Cuando una empresa comienza a trabajar Lanza sus procesos Esa es la realidad La dura realidad ¿Qué está pasando? Que a veces los profesores No ponemos en el aula La dura realidad O sea, el contexto Nos hace falta Y necesitamos Poner eso en contexto ¿Por qué? Porque las organizaciones Están aprendiendo Las personas están aprendiendo Y cuando llegan allá Se dan cuenta La universidad no me dio esto La universidad no me está dando esto A los estudiantes Nos está haciendo falta Que lo haga Y empieza todo esto De lo que es El aprendizaje organizacional Que tiene muchísimos problemas Y obstáculos Y entre ellos Pues que la gente se lo lleva Que no estamos dejando El aprendizaje Dentro de las compañías Que el aprendizaje No se está Transfiriendo Dentro de la misma compañía Ni hacia afuera Entonces tenemos que pensar Que hacer eso Y todo lo que Las marcelas dijeron Dice Bueno Y cómo aprende la gente ¿Sí? Y parece Que no estamos trabajando Como aprende la gente Cuando estamos Pensando nosotros En aprendizaje organizacional Estamos pensando Ya En andragogía Pero nos devolvemos Entonces Al aprendizaje De los niños Que son los juegos Y todo eso Y lo que nos dicen es Combínelo todo Lo que nos dicen A los profesores es Oiga Todas estas herramientas Hay que tenerlas O sea Nosotros no podemos Pensar En abandonar la herramienta La herramienta Es muy importante Pero no deja de ser eso Herramienta Ténganla en cuenta Siempre Porque nos decían Allá Vamos a volver atrás En los años anteriores Les hablamos mucho De la tecnología Les hablamos mucho De ciertas metodologías Y cosas Pero este año Les vamos a volver A decir Regresémonos un poco Vamos a regresarnos Para decir Cómo Utilizamos Esos recursos Como meros recursos Pero cómo tenemos Que llevar la gente A la práctica Y a la experiencia De nada vale Un curso Si no deja de ser Más Que curso Porque los ocho segundos De la bailarina Se crea un problema Porque cuando llega A la empresa Ya se le olvidó Sucede Que una conferencia Es posible Que a los Dos meses Usted no tenga Nada de una conferencia Y la única manera De que tenga algo Es que haya habido Una práctica Si esa práctica Usted le pone Estudio Investigación Pues mucho mejor Si la comparte Si Y decían Que es El único recurso Que cuando Se comparte Hace más rico Al que lo comparte Si Porque usted Comparte la plata Y se queda con La parte suya Y se va a la otra parte Pero comparte El conocimiento Y cuando comparte El conocimiento El conocimiento Se Aumenta O sea que Para que Los que somos De pronto Un poquito egoístas Pues aprendamos A ver Que cada que lo compartimos Nos va a ir Mucho mejor Y a nivel Corporativo Mucho mejor Guía de expertos Jefes Usted Es el Profesor Más importante Que hay En la organización O sea Cuando usted Quiere que su gente Adquiera algo Lo envía a un curso Hace un proceso De aprendizaje El que tiene que continuar El proceso de aprendizaje Es el jefe O sea Los jefes Creemos Que la gente Llega Redimida Que la gente Llega Transformada Si Y en EAFIT Prometemos que Transformamos Pero al jefe Le toca El otro Kilómetro De eso O sea No puede dejar Que el aprendizaje Sea solo de allá Sino que tiene que Venir él A comprobar Y a ayudar A que ese aprendizaje Se quede Porque si no Se te va a ir Y la empresa Va a quedar Sin el aprendizaje Que estamos necesitando Me está llamando a mí Siempre que Ustedes piensen En una empresa Piensen en la cultura De la empresa Y piensen En el negocio De la empresa O sea No podemos Dejar de ver Que la empresa Es un negocio Y que su trabajo Más importante Es crear riqueza Siempre las empresas Niegan eso Pero siempre Lo tienen presente Entonces Cuando nosotros Vamos a entrar En un aprendizaje Organizacional Tenemos que ayudarle Al negocio Tenemos que ayudarle A la cultura Y Es muy difícil Las empresas En la mayor parte Del mundo No tienen cultura De aprendizaje O sea Las empresas Seguimos convencidas Que todo se compra Y no todo se compra Sino que Muchas cosas Hay que crearlas Hay que allegarlas Hay que traerlas Para Para que queden Con nosotros El profesor Yo creo que ya Lo tocaste Marcia Ahorita Si El profesor Tiene que volver Ojo A ser el centro Sin como Decías muy bien Él es la estrella Pero no es la que hace Si Simplemente Estamos hablando De que es un alma Es el guía Es el inspirador El profesor Hoy ya no tiene Que crear estudiantes Un buen profesor Lo que crea Es fanes Si O sea Fanes Para él Fanes Para su universidad Y gente Que queda impregnada Por él Entonces ahí Pues yo creo Que nosotros Lo estamos tratando De hacer bien Cuando decimos Inspira Crea Transforma Si Porque Nos ponen Como profesores Pero nos están Insistiendo Eso Claro No nos la están Dejando más fácil Por El contrario Nos la están poniendo Más difícil El profesor tuyo El profesor virtual Se dice que el profesor virtual Es mucho más importante Que el profesor presencial Tiene que hacer más seguimiento Tiene que estar más Con los estudiantes Los tiene que comprometer más Porque estamos hablando Que solamente sobreviven En promedio En el mundo El 30% De los estudiantes virtuales O sea Esa vacuna No es de la universidad De Afit Es del mundo entero La que no ha podido Hacer que los estudiantes virtuales Se mantengan Hay una mortalidad Muy fuerte Y el profesor Está incluido ahí ¿Cuál es la idea? Una organización Tiene que crear Un proceso De aprendizaje Un proceso Que se tiene Que soportar En todo un ambiente De aprendizaje ¿Sí? O sea El aprendizaje De la organización No puede seguir siendo Tan suelto Como nosotros Que estamos En la calle Viendo las empresas Nos hemos dado cuenta Que es una cosa Demasiado Atomizada ¿Sí? No tiene Una intención De empresa completa De cultura organizacional Sino que se va a hacer Muchas cosas Por fuera Entonces Ese aprendizaje Debería trabajar Unos procesos Y debería tener Unos líderes De aprendizaje Unos líderes Que acompañen Unos líderes Que estén con las personas Todo el tiempo Y que sigan eso Que llamamos Aprender Piense siempre En la gente ¿Sí? Así como hablaba El profesor El centro La gente La razón de ser O sea ¿Qué motiva A las personas Dentro de una compañía? ¿Cómo es que ellas Están allá? ¿Para qué están ahí? Con un juego Muy importante Y es que hoy Estamos En la etapa Donde la gente Rota más rápido A ningún muchacho Que haya nacido En el 89 Como Marcela ¿Sí? Le sirve un trabajo De más de dos años Decían allá Téngale miedo Si se le queda Más de dos años Si él no Está pensando En más cosas Ahí puede haber Un problema Entonces Piense eso Entonces El aprendizaje Será motivante Para él Y lo deberá llevar A toda una carrera Dentro de la compañía Que lo hará quedar Si de pronto Nosotros tenemos Los suficientes imanes Las suficientes Cuerdas Y fibras Que lo aten Para decir Me quiero quedar Porque realmente Estoy motivado Por lo que estoy haciendo Más Que por lo que hay afuera Porque es que el problema De él No es que Él sea raro Es que afuera Hay mucha cosa Es que él hoy Tiene muchas oportunidades Y fuera de eso Lo estamos retando Desde muy temprano Entonces el tipo Está en todo momento Eso Recuerde siempre La cultura Son personas Usted dice Esta empresa No tiene cultura No Las personas De esta empresa Hacen las cosas De X O Y manera Diferente a como yo quisiera Que las hicieran Cómo crear La cultura De que haya un aprendizaje Que sea de todos Que se transfiera Que se comparta Que se multiplique Y que las empresas Ojo Muy malo para nosotros Voten mucha más plata Tratando de capacitar A las personas Y nos den trabajo A nosotros Porque no lo hacen bien Porque no lo comparten O sea Ellos están seguros Por sus investigaciones Que las empresas Podríamos invertir Menos dinero En todo lo que es El proceso de aprendizaje O si ustedes Lo quieren ver De otra manera Invertir Y sacar más provecho Para tener un mejor Aprendizaje Organizacional Y recuerde Que los clientes También se incluyen Dentro de la cultura Organizacional O sea Esa cosa Que nosotros tenemos aquí Que hace el metro Es lo que ellos allá Están invitando A que hagan las empresas O sea Cómo culturizan Empleados Y cómo culturizan A la vez Clientes Porque los clientes Te están Ayudando A cuidar Tu rentabilidad Entonces Todo este aprendizaje Incluye el diseño Por algo Pues Marcela Existe en esta universidad O sea Hay que tener Un buen diseño Los profesores No podemos seguir Hablando carreta Nosotros no podemos Seguir pensando Simplemente En poner En poner cosas Oxoletas Viejas Hojas amarillas Estar pensando Antes Nosotros tenemos Que pensar hoy Y de pronto Decías Hoy Ellos tienen Unos equipos Allá Que los pueden usar Y que el profesor Debía usar Al unísono Con los estudiantes Entonces nos están Invitando Venga Porque no se acerca Más A la tecnología Porque Las universidades Las empresas De educación No hacen Que sus profesores Tengan eso Que decía Alguna vez El rector Su alfabetización En cuanto a la tecnología Porque Estamos Muy atrás O sea El profesor Simplemente Se limita Pasa Agachados Haciendo lo mismo Que ha hecho Toda la vida Hay que tener Soporte Innovación O sea Hay que innovar Si usted no está Con lo que el contexto Tiene Usted ya no está Hoy hay médicos Atendiendo Con la medicina De Harrison Del año 2000 Porque ellos se graduaron En el 2003 Y resulta Que Harrison Ha sacado Cuatro Ediciones más Entre el 2000 Y el 2014 Si Entonces fíjense bien Lo que nos está pasando Y la oportunidad Que tenemos En educación continua De hacer Que los profesionales De verdad Ojo De verdad Se actualicen A lo que tienen Entendiendo eso Que tienen que innovar Que es un aprendizaje Que hay compromiso Pero sobre todo Que tiene que haber Inspiración De toda parte Entonces El aprendizaje Organizacional Pasa por ahí La primera cosa Es competencias No cursos Todos los que sigamos Haciendo cursos Dicen ellos Le estamos robando la plata A la gente que viene ¿Por qué? Porque lo que nosotros Tenemos que hacer Es procesos Procesos Que lleven Una persona De una etapa A A una etapa D E O F A la que usted Se comprometa A que el proceso Va a llevar A la persona ¿Garantizando qué? Que el aprendizaje Se va a quedar Siempre La capacitación Tiene que impactar Resultados La capacitación No se hace Inocua Ni se hace Por hacerlo Ni por cumplir Con lo que dice Seguramente la ley De que usted debe Capacitar a la gente No La capacitación Se hace Buscando Una motivación De la empresa Y una motivación De las personas Esto pues Yo creo que no hay que repetirlo Pero ellos siguen insistiendo allá Que las empresas No lo hacemos Y es la gestión Del aprendizaje Organizacional ¿Dónde tienen Las empresas Compilado Todo el conocimiento Que ellas tienen Que no sea patentes Y que no sea Todo esto Que tiene Propiedad intelectual Sino que sea El otro aprendizaje Que de verdad Tiene la organización Como eso que todos Llamamos El gran Know-how Y sobre todo Están diciendo El conocimiento Hay que transferirlo En la medida Que el conocimiento Se queda en una cabeza El conocimiento Decíamos Está perdido O sea No tiene Que hacer Entonces Volvemos acá Soluciones No cursos Competencias No teórico ¿Sí? La gente Se tiene Que llevar Cosas Para la organización Del hacer Y el hacer Tiene que tener Comprobadas Algunas situaciones Para poder Que se quede En la gente Entonces Hay que construir Aprendizaje En vez de construir Cursos Hay que hacer Procesos En vez de hacer Cursos Recuerde siempre Cada persona Debería Ojo Debería ser Responsable De su Aprendizaje Entonces Le vamos A trasladar A la persona Como tarea El aprendizaje Y ahí es donde Las compañías Le dicen Usted tiene que Tener esta competencia Y tiene Tantos días Meses Años Ustedes verán Cuanto le ponen A ese plazo Para tener Ese aprendizaje Si ese día No lo tiene Pues usted Se va a ir Debe tener Un mentor Volvemos Al jefe Si Hay alguien Que va guiando Hay alguien Que en la empresa Ayuda Un seguimiento Y por Lógico Unos Indicadores Y aquí Se hace Énfasis Es muy fácil Aprender De los homólogos O sea De los compañeros Un compañero Debería Guiar al otro En el aprendizaje Le debería ayudar Y podría llegar A ser el mejor mentor Se hace énfasis En el aprendizaje Individual Entonces vamos A ir A tener Procesos Para una sola persona Y eso no se llama Consultoría Eso se llama Otra vez Es Enseñanza Capacitación Entonces Ustedes van a encontrar Por ejemplo Que a los presidentes Les da pena Ir a cursos Entonces como a él Le da pena El curso Se le hace A él solo Por parte De un mentor Un acompañante Un profesor Eso lo van a ver Mucho Lo que pasa Es que ellos Se esconden A las 7 y media De la mañana Con el que les enseña Inglés Con el que les enseña Excel Con el que les enseña Cualquier cosa Pero es por eso Ellos dicen Que no tienen tiempo Pero quieren solos Entonces tocará eso A veces la empresa No tiene que mandar A nadie más Entonces A él Hay que mandar Un mentor Para que haga Ese trabajo Y aprendizaje Y eso nos va De pronto A nosotros A coger Un poquito Desprevenidos En la universidad Antes de nosotros Preparar Ese tipo De cursos Se habla pues De facilitadores Internos En la empresa Hay que transferir El mejor maestro Definitivamente Si usted ve hacerlo Usted lo puede hacer Si usted ve que Nadie lo hace Usted no lo puede hacer Ni se lo va a inventar Ni lo va a implementar Ni nada por el estilo Entonces Hay que hacer uso De esos ejemplos Y la mejor manera De enseñar Con la demostración Y con las historias Los profesores Somos contadores De historias Nosotros deberíamos Tener 75 historias Para cada cosa O sea Que no sea El profesor Que los estudiantes Y te contó tal cosa Y te contó Ah claro Si es que él no tiene Si no ese Ese chiste Esa historia Esa cosa Entonces Cada vez los profesores Nos tenemos que volver Mucho más ricos En historias En ejemplos En demostraciones Porque es precisamente Lo que nos hablaban De los videos Cortos Que son muy importantes Y que a veces Usted los coloca Y por favor Los videos Deben estar Dentro de la presentación Si No más ese video Que hay que Instalarlo entre cuatro O sea Las clases Se están Demorando mucho Porque el video No conecta El audio Tampoco No sé qué El profesor No sabe Vea ustedes Algunos saben De esto Entonces se para Uno Y va y le ruega Al computador Un montón de cosas Pues eso hace parte Hombre Prepare la clase Que se le note Que usted tiene Esa cosa Dentro de usted Y dicen que las experiencias Son el resultado De las mejoras Continuas O sea Todo lo que se experimenta Todo lo que se pone en juego Es algo que le va a dar A usted mejora Entonces Lo ideal es que usted Como jefe Tuviera Los indicadores Para ir A ver Si su pupilo Hizo el curso Le sirvió para algo Y ahora usted Se está valiendo Los resultados De él Para hacer El nuevo trabajo Y para tener Mejor información Si es lo que le están dando Tenemos un problema Primero seguimos pensando Que los muchachos Son multitarea Y que pueden leer El periódico Una revista Atender el computador Y chatear Y dicen que Para aprender Eso es un cuento no más Que es La falta De ser El profesor Un gran centro Que hace que ellos Se dispersen A decir que hacen Cuatro cosas Y a no A aprender Ninguna de ellas Cuando usted le dice A la gente Usted tiene memoria De pollito Es porque la gente No está concentrada En lo que está haciendo No sé si les pasa Se repiten experiencias Que se debieron Haber corregido Los que estábamos O hemos estado En empresas Lo hemos vivido Todo el día O sea que usted dice Y esto que ya lo hicimos así ¿Por qué no se está haciendo De esta manera? Esa es la memoria La memoria De la empresa Se está volando Por todas partes Muy bien Ahora sí Las preguntas Yo tengo una Yo tenía una pregunta Nosotros pues estamos En educación continua Que estamos Llegando a personas De todas las edades ¿Cierto? Inclusive Con toda seguridad Pues la mayoría De más de 25 años Hasta 40 años Inclusive Cuando tú Describes a esos estudiantes Solamente Estás hablando De un estudiante Que esté aquí Empregado en la universidad O hasta qué punto Eso se puede De alguna forma Ampliar A un proceso De aprendizaje De una persona Que ya está En otra edad ¿Por qué no se está En otra edad? ¿Por qué no se está En otra edad? No, entonces No es un poco Específico De esos estudiantes Que están en una Universidad Inclusive Disponiendo A las personas Que están Entrando a trabajar En un estudiante 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 O sea Eso los ilumina a todos Lo que yo decía es Uno tiene que estudiar En el público Si tú te estás Dirigiendo por ejemplo A personas De 40 años ¿Cómo están Recibiendo A las personas De 40 años En un formato ¿Ellos cómo Van la información Día a día? Si es un nuevo Estudiante Ok, gracias Y otra cosa Que yo Que cuando Exponían ustedes Yo veía Sobre todo Pues el tema Del microaprentizaje Digamos que se puede Utilizar en un aula De clase Como para Pues para el tema De enseñanza Pero también Lo veo Una gran aplicación A nivel Comercial Es decir Cómo llegarle A tanta gente Que está haciendo digital Que muchas veces Estamos buscando Testimonios De docentes Que hacen Lo que ustedes Estaban diciendo Empieza a hablar Porque usted Debería inscribirse En este curso Pero estas herramientas Son súper buenas Para retar a la gente Y empezar a decirle Usted realmente sabe De esto Quiere aprender más Entonces ahí Yo veo una gran oportunidad Que creo que Podríamos trabajar Pues de forma conjunta Más que una pregunta Es un comentario Porque No sé Si es percepción mía Pero Digamos que en la presentación Hay dos cosas Diferentes Y que nosotros Deberíamos congeniarlas Por un lado Cuando hablamos De la poca capacidad De retener La atención Y todo eso Por lo menos Yo quedé con la sensación De que hablábamos De una transmisión De contenidos Y después Cuando Vos estabas hablando Luis Era Olvidemos O sea El tema No son los contenidos Sino que son las competencias Y yo en ese sentido Creo que uno De los cambios grandes Que tenemos que dar En la universidad Es precisamente Salirnos del mundo De los contenidos Porque los contenidos Ya están plasmados En libros Están plasmados En revistas En muchas cosas Y creo que una pregunta Que nos tenemos que estar Haciendo permanentemente Que afortunadamente Las empresas Ya se la están haciendo Pero creo que las universidades No Es ¿Cuáles son esas competencias Esos procesos De pensamiento Que debe desarrollar la persona? Nosotros hablamos De periodos De atención Muy cortos Pero yo creo Que también hay Hay elementos Que lo ponen Uno a pensar Por ejemplo Un pelado Que le gusta el fútbol El periodo De atención Que tiene No es de 8 segundos O sea Está concentrado Durante todo el partido Y cuando una persona Está metida Realizando Actividades Digamos que Cambia Cambia Ese Tiempo de atención Entonces yo creo Que cuando uno Habla de los micro Contenidos Con esos contenidos En micro Es un elemento Que todavía sigue existiendo Y es Hay ciertos conceptos Que la persona Tiene que Memorizar O que tiene que trabajar Pero que cada día Son menos relevantes O sea A lo que me refiero Es básicamente A lo siguiente Es un ejercicio Que lo he hecho Muchas veces En mi clase Cuando le digo A los estudiantes ¿Cuál es la sumatoria De i igual cero Hasta n De i? ¿No es cierto? Y todos empiezan Exactamente Con el mismo proceso Empiezan ¿Cómo es que era La fórmula? ¿Qué era lo que me decían? Por ahí había Un n cuadrado Y una serie de cosas Cuando yo les digo A ellos Miren Eso es un problema Que cuentan Las leyendas Urbanas De que Gauss Lo resolvió En una clase Cuando tenía 8 años Porque el profesor No quería darles clase Los puso a sumar Y Gauss Lo resolvió Y terminó rápidamente Cuando les explico La lógica Que hay detrás de eso Es ¿Qué pasa si sumo El primero con el último El segundo con el penúltimo Tercero con el antepenúltimo Me da una misma cifra Después cuento Cuántas veces sumé Y la fórmula sale No por arte de magia Sino que es la lógica Para llegar a la fórmula Digamos que se genera De alguna manera Un nivel de comprensión Diferente Porque no es recordar La fórmula Sino entender La lógica Que hay detrás de eso Cuando nosotros formamos Y me refiero Específicamente Al campo de ingeniería De sistemas Que es donde yo trabajo Cuando formamos Ingenieros de sistemas Nos interesa De alguna manera Que estén Que estén Es desarrollando Esos procesos mentales Entonces yo creo Que hay que conjugar Las dos cosas Porque La parte micro De fijar Algunos conceptos Pues es muy útil Pero digamos Que los profesionales De hoy en día Como muy bien Lo decía Luis Que la industria Ya se ha dado cuenta No necesitan Tener Conceptos Memorizados Sino que necesitan Es a partir Del quehacer Cotidiano En esas competencias Que han desarrollado Poder llevar a cabo Las actividades Y transformar La organización Otro comentario Pregunta Bueno Bueno yo Este evento Digamos tiene Esa característica Muy especial En primer lugar Es un evento Que realmente Es empresarial Realmente ellos Están mirando Soluciones de aprendizaje Para las empresas Pero yo creo Que nosotros Como universidades Que también asistimos A ese tipo de eventos Algunos Están ofreciendo servicios Otros pues como Curioceando Esa necesidad De las empresas Tenemos que aprender También de la forma Como ellos Están abordando Esos procesos De aprendizaje Y como ellos Están teniendo Viviendo Esas problemáticas Porque finalmente Pues desde la universidad Estamos viendo Varios Procesos Que tienen que ver Directamente Con la empresa Pues formamos Los profesionales En esa fase inicial Ofrecemos programas De posgrado Para perfeccionar Ese aprendizaje De esos profesionales Hacemos todos Los procesos De educación continua Entonces Tenemos que entender Muy bien Esas nuevas problemáticas Tiene una característica También importante Este evento Y es que tiene Soluciones Para todos Los tipos De intereses Así como hay Soluciones De punto de vista De pensamiento Estratégico Frente a esas Problemáticas Organizacionales Problemáticas De aprendizaje De la empresa Pues hay también Soluciones Para los temas Técnicos De cómo se elabora El microcurso Cuáles son los detalles Cuáles son las posibles Herramientas Cómo optimizar El uso De una u otra herramienta Cuáles son esas Metodologías ágiles De diseño Instruccional Para los que Entonces quieren Entrarse en los temas Ya más pedagógicos Digamos que esa es Como la gran ventaja Y por eso Es interesante Cuando asiste Un grupo de personas De distintas áreas De distintos intereses Porque entonces Se enriquece muchísimo Más el proceso Entonces nuestra idea Es como Digamos aquí mostrarles Una primera Resumen De lo que fue Como la experiencia Pues ya conocen A Luis Fernando A Marcela Y Marcela Para el cual Puedan profundizar Mucho más De acuerdo también A los intereses De todos y cada uno En los años anteriores Pues también hemos asistido Gloria Patricia Que no está por aquí hoy Juan Guillermo Realmente también estuvo Bueno Hay un equipo Del CICE Que también Asiste periódicamente A este evento Entonces podemos ir ampliando Pues mucho más Con todos los recursos Además ellos manejan Un trabajo permanente De estar haciendo Otros eventos De estar suministrando La memoria De esos eventos Están haciendo Eventos virtuales Todo el tiempo Entonces ahí se va generando Todo un conocimiento Con el cual la idea Es poder ampliar Pues a que todos ustedes Puedan Si tienen interés Tener acceso A todas estas propuestas Que desde allí Se están haciendo Y que digamos Que las próximas Las asistencias al evento También sean un poco Más planeadas Ya desde las áreas Ya conociendo todo esto Ya cuando los jefes Conoce Entonces para que podamos ir Con más claridad De cuáles son las intenciones Que aprendizajes queremos buscar Qué tipo de contactos Y que Cómo eso nos va a nutrir Digamos los servicios Que estamos ofreciendo Desde la universidad Creo que fue muy oportuna La participación De Luis Fernando Con el trabajo estratégico Que ustedes están haciendo Desde el centro De educación continua Para poder incluir ahí Ideas Soluciones Poderse inspirar En todas estas nuevas ofertas Frente a todo el reto De mercado Y nosotros pues Desde las áreas Que estamos produciendo Contenidos Siendo de mentores Acompañando a los docentes En esos procesos Pues tener también Muchos tips Muchas ideas De cómo ayudar A avanzar en este trabajo Bueno A todos ustedes Muchas gracias Por asistir hoy Por su participación Luis Fernando Marcela Marcela Muchas gracias Por compartir Sus experiencias Gracias Bueno Vamos a la próxima Aplausos 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 Aplausos